Música Siempre lo hemos hecho desde como presidente, luego como diputado, pues ahorita ya no hay colores, ni hay divisiones. Hoy tenemos que apoyar al pueblo, grandes obras que vienen con toda la relación y los amigos que hemos hecho a través del pueblo que me puse como presidente y como diputado. Y hoy vamos a empezar a trabajar, no vamos a esperar hasta la toma de protesta, empezaremos a trabajar ya inmediatamente. Ya por ahí tenemos alguna reunión para este 19 con el gobernador nos recibe. El día lunes estaremos allá en la Cámara de Diputados con la nena Orantes para empezar a armar los proyectos y empezar a bajar los recursos. Agradecerle al pueblo que hoy se ha demostrado, se ha demostrado una vez más que el que manda es el pueblo. Yo siempre lo dije en la campaña, Dios nos guía y el pueblo manda. Hoy en contra de tantas cosas sucias que jugaron todos los candidatos que al último se quisieron unir o se unieron para derrotarnos. No nomás ellos, por ahí los famosos hermanos Pistolitas, así como él, así como también el propio presidente municipal, que demostró su impotencia y al último se unió a Nueva Alianza para poder quitarnos del camino. Pero yo creo que el trabajo nos respaldó y todo eso que hicieron en las redes sociales, en los volantes, que el propio candidato de Nueva Alianza los andaba tirando, pero que no quisimos pelear. Nosotros jugamos limpiamente, les demostramos que el que manda es el pueblo. Y hoy nuevamente estamos aquí para trabajar, para poder atraer un pueblo, como lo dijimos siempre, un pueblo de desarrollo, un pueblo de progreso, donde traemos mucha derrama económica para poder generar tantos empleos. Y que la visita que prometimos el lunes la vamos a confirmar para cuando traemos al presidente de la república, para que dé el banderazo a esa obra tan importante que va a ser el emirador, donde tendremos las tirolesas y tendremos el nuevo zoológico que por primera vez viene a la región y que el señor gobernador nos acompañará también con él para poder dar el banderazo de esa obra tan importante que viene a generar mucho empleo también aquí en nuestro municipio.